Arrancamos hoy el operativo de entrega de semillas primavera-verano acá en la estación de trenes. La verdad que es extraordinario. Se entregaron 120 kits de semillas de ciudadanos de la localidad de diferentes barrios. Mucha gente también que ha llegado y ya no se han encontrado con más semillas, pero para que sepan que pueden retirarlas tanto el día jueves, viernes, bueno, dónde y a partir del horario. El jueves vamos a estar de 9 a 11 en la plaza de Barrio Luz Uriaga, David Peña y Luz Uriaga, y durante 5 viernes vamos a estar, depende del stock de semillas, durante 5 viernes vamos a estar en la Feria de Elementos entregando de 10 a 12 del mediodía. Bueno, ¿qué es importante que tenga que llevar la gente? Lo importante, lo único que tiene que llevar es el DNI y ser de la ciudad de Villa Constitución, porque es un operativo municipal de entrega de semillas. Bueno, así que han entregado 120 semillas en la jornada de hoy, ¿se esperaban en la previa que haya tanta buena repercusión en la gente? No, la verdad que no, pero bueno, en la estación de trenes siempre se entrega buena cantidad de semillas, pero hoy se duplicó la cantidad de kit que entregamos. Y lo importante es que mucha gente viene a buscarlos porque son de muy buena calidad y siempre salen, y eso es lo importante. Tienen muy buen rendimiento estas semillas, son de una cooperativa de la provincia de San Juan, de FECO Agro. Bueno, Carlos, aprovecho la oportunidad para consultarte cómo marchan los cursos y los diferentes talleres que ofrecen en Economía Social. Muy bien, todos los talleres que desarrollamos en la oficina de Avellaneda y Saavedra funcionan muy bien, siempre por la mañana, y la verdad que con excelente repercusión porque aparte del hecho de los talleres que nosotros encaramos es para aprender a emprender. Entonces muchas de las personas que se están capacitando ya están desarrollando su propio emprendimiento. Por último, Carlos, ¿en qué otras cuestiones van trabajando desde la coordinación de Economía Social? Bueno, puntualmente ahora lo que estamos intentando es retomar el funcionamiento de la huerta en el predio de Ecodisco, que lo importante es que queremos destacar es que hacer una feria productiva. Ahí ya, bueno, durante tres años hicimos una escuela de huerta, ahora vamos a encarar otro tipo de proyecto que es una huerta productiva como para que la gente pueda llevarse sus productos y aparte poder vender.